Sí, normalmente nosotros trabajamos con una agencia que se llama Campus France, que es una agencia oficial del gobierno francés, de la embajada, y donde se reúnen todas las universidades francesas para dar a los estudiantes extranjeros o responsables de la universidad las informaciones sobre intercambios, becas, y entonces vamos en la provincia de Córdoba a dar una charla con una señorita, Emilia, que se ocupa de Campus France en la Alianza. Y como el tema del idioma es estrechamente vinculado con el tema del intercambio, el intercambio universitario, científico, técnico, entre Francia y Argentina. Ahora, la diplomacía francesa no solamente es una diplomacía política, sino una gran parte de la diplomacía es una diplomacía universitaria, científica y después económica. Entonces, es un punto importante para los estudiantes de acá de seguir formándose en Francia, es un punto importante para la Argentina, porque van a desarrollar capacidades, formaciones y competencias, y es un punto muy importante para Francia, porque estos estudiantes que después serán ingeniero, manager de empresa o de gigante, van en el transcurso de su vida profesional, es un momento de pensar en Francia y entonces pensar en las empresas, en las técnicas, en la ciencia francesa.